Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, llega gracias al auspicio de Las esclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación Así conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad Autorización número 3080 CNE Elecciones Generales 2025 Compartiendo las especies que son típicas de la comunidad Así está la mañana, no se olviden de seguir con nosotros en este espacio de Así está la mañana No se olviden de seguir nuestras redes Arroba Tele Premier, Arroba Tele... Así está la mañana Aplastar la campanita para que nos mantengan informados siempre Muy buenos días, ¿cómo estás, Mati? Muy bien, mi querida Berito, por acá estamos iniciando este día Yo sí, bueno, ja, Berito ¿Tú crees que eso sea bueno o sea malo? Que me enoje Bueno, sí, todos hacemos un esfuerzo por estar aquí las mañanas Acompañando a nuestros queridos amigos Este programa que siempre, siempre se caracteriza por tener noticias de primera, novedades, realeza, belleza, etc. Y que se les da la oportunidad a nuestras participantes en el reality para que formen parte del programa Y resulta que no han podido y han tirado la toalla, aparentemente ¿Sabes qué? No me enoja, es una decepción Decepción es la palabra, sí Pero bueno, hay que saber, bueno, que cada una tiene sus intereses Tiene cosas personales que realizar Y que de pronto, pues, se les complica poder estar acá y dar lo mejor de cada una de ellas Pero bueno, mientras tanto, pasemos Pasemos de ese tema no tan agradable, Berito No, pero ¿sabes qué? Yo sí quiero decirte algo Y ahora sí, tú me dices que a veces soy muy suave Pero Berito es muy suave Pero sí vi la semana pasada que la mayoría de las chicas eran jóvenes Entonces, si tú tan joven que te pones en un compromiso Y resulta que a la primera botas la toalla Quiere decir, o sea, da mucho que decir Por supuesto Creo que sí, recuerda, perdón que te interrumpa, Berito Esto es una oportunidad que se le está dando a dos de las chicas Y que no la sepan aprovechar, lamentablemente Yo considero que sí es muy, muy lamentable Pero bueno, tenemos noticias espectaculares también de este reality Que ya vemos que está dando muchísimo de qué hablar La número uno de las mañanas, señores Se realizaron un cambio de look Ah, sí, qué bien Sí, 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 se realizaron un cambio de look En el cual cada una de ellas, pues, se las dejó de mejor manera Están mucho más guapas Así que, ¿qué te parece si vemos la nota? Veamos, estoy impaciente por ver cómo quedaron nuestras aspirantes Ah, en breve, en breve, en breve, en breve Vamos a tener esta nota Con el cambio de look de cada una de las participantes Pero ¿sabes lo que sí quiero destacar? A las que siguen Porque las que siguen son muy meritorias Estoy segura que todas están muy capacitadas Y una de ellas va a ser la elegida Para que forme parte de este set Que es la gran familia de Así está la mañana Claro que sí, Berito Y, por supuesto, cabe mencionar Que este cambio de look Fue gracias a nuestra querida amiga Casandra Briones En su salón y spa Ella las recibió de manera muy agradable Allá en su salón Y, por supuesto, pues, las chicas de Casandra Hicieron un excelente trabajo Ya, qué chévere Yo creo que vamos a tener Y ya está lista en el set A Dayana Martínez Una de nuestras candidatas Para que forme parte de Así está la mañana Como la número uno de la mañana Hoy van a tener un reto súper interesante ¿Un reto? Sí Cuéntame, Berito Uno de esos retos es promocionar un producto Ellas tendrán que ingeniarse Porque la producción va a revisar Cuál es su destreza en desenvolverse En presentar el producto Las mejores palabras La dicción La forma de expresarse Todo eso lo va a medir la producción Y estoy segura que lo van a hacer muy bien Porque son Vamos a tener a dos candidatas Que son súper, súper pilas Guapísimas Y que sobre todo tienen Todas esas ganas De llevarse ese lugar En Así está la mañana Por supuesto Pero, ¿sabes qué, Berito? ¿Qué? Que tengo una noticia Cuéntame Hoy arrancamos así Muy, muy polémico Bueno, te cuento que no solamente va a ser una la elegida ¿Sí? No, no va a ser solamente una nueva compañera Que vamos a tener acá en Así está la mañana Son dos Así que son dos los puestos que están disponibles Para dos chicas que den lo mejor Que demuestren ese potencial Que quizás lo tienen allí como que escondiditos Pero lo van a sacar Estoy segura que esas que han tirado la toalla Están súper arrepentidas Ah, por supuesto Porque se pierden tronco de oportunidad De permanecer en este programa Por supuesto Entonces, vamos a dar ya el paso A Dayana, me confirman, por favor Dayana Martínez ¿Sí? Nuestra candidata Claro que sí Entonces, a continuación Dayana Martínez Ella va a cumplir su primer reto ¿En qué consiste el reto, Berito? Tiene que promocionar una bebida gaseosa Tendrá que ver qué nombre le pone Cómo la va a presentar Para que llamen la atención al público Y quieran ver cuál es el producto Que ellas están promocionando Por supuesto Entonces, vamos al otro lado del estudio Con nuestra participante Ella es Dayana Martínez Así es, chicas Muchas gracias Buenos días Continuamos con más de Así está la mañana El programa está buenísimo como Refresh Refresh es la bebida gaseosa Más vendida en todo el mundo Que por fin está aquí en Ecuador Y viene a cautivarnos con su sabor Único, inigualable y refrescante Que nos dejará diciendo Mmm, qué rico Quiero más Tómate la vida con calma Tómate un Refresh Continuemos con más de Así está la mañana, chicas ¿Qué te pareció? Excelente La verdad que mejor imposible Mejor me voy Yo me voy Me voy Venga, venga Dayana Déjame el paso Véngase para acá Nuestra querida Dayana Wow Venga, venga Me quedé asombrada Por aquí La vamos a recibir Con aplausos Muy bien Dayana Aplausos Dayana Lo hiciste espectacular Espectacular Dayana Bueno, estoy contenta Gracias por la oportunidad Creo que siempre dándolo mejor Uno haciendo lo que ama Lo que apasiona Todo fluye Y bueno, pues eso es lo que traté De transmitir al público Y bueno, parece que lo logré Gracias chicas Que ustedes me lo digan Pero a mí es maravilloso Y bueno, siempre agradecida Por la bendición de estar con usted Sí, se te notó la confianza Ese poder de creatividad De dicción De desenvolvimiento El manejo del vocabulario no verbal Que es el de las manos Súper bien Te felicito Muchas gracias Preciosa, preciosa ¿Qué más? Hay que ver ahora Qué dice producción, ¿no? A mí me gustó A mí me gustó Y fue de entrada No sé en casa Qué opina el público Yo creo que van a estar De acuerdo con nosotros Porque en serio Dayana lo hizo Súper bien Excelente sería la palabra Para poder describir Su primer reto Ya, pero los invito Al público A que nos escriban En nuestras redes Y nos cuenten Qué les pareció Este primer reto De nuestra candidata Dayana Martínez Así que escríbanos Se vienen retos Mucho más fuertes Conforme van pasando Los días Así que las chicas Están preparadísimas Continuamos también Con nuestra segunda participante Ella también se encuentra Al otro lado del estudio Ella es Damaris Zamora Damaris Zamora También está preparada Este día Para poder Demostrar De qué está hecha En su primer reto Mostrando acá Y vendiendo Pues una bebida Vamos a ver Vamos cámaras Hola, muy buenos días Mi querido público De así hasta la mañana Buscas un refresco Que te haga sentir vivo Nuestra cola Tiene la respuesta Con un sabor único Y auténtico Esta bebida La pueden conseguir Únicamente Con nosotros Llamen ya Para que no se pierdan Esta súper promoción Muy bien Me encanta Me encanta Felicidades 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 Vamos a invitar a Damaris También Venga, venga Damaris Por acá Intégrase, intégrase Que aquí Donde cabe uno Cabe cuatro Muy bien Damaris ¿Cómo te encuentras hoy? Un poquito de nervio quizás Sí Cuéntanos Cuéntanos Que el público en casa Quiere saberlo Pónganse un poquito Ahí estamos Perfecto Pues La verdad Sí un poquito Muy nerviosa Pero ahí vamos Pero Damaris Ya tú tenías preparado El speech Para poder presentar La cola Sí, tenía todo preparado Qué bueno ¿Praticaste mucho en casita? ¿Trabas el producto? Sí, me preparé demasiado Pero me agarró un poquito el nervio No, no, creo que Mira, ¿sabes qué? Es muy normal El tema de los nervios Creo que a nosotros También nos ha pasado Berito A veces tú estás pensando En algo Pero la palabra No te fluye en la boca Y es como que te traba Pero Lo hiciste excelente Damaris Siempre hay que seguir preparándose Porque siempre podemos ser mejores Entonces igual te felicitamos Lo hiciste increíble Así que vamos a ver Qué sucede a continuación Qué nos tiene producción Porque producción Va a ser quien Finalmente elija A la eliminada Creo que vamos a tener Una eliminada El día de hoy Así que pues chicas Ustedes saben que acá Se tiene que dar Lo mejor Porque eso es lo que Están considerando Todo el equipo De producción Igual Les reitero Mis felicitaciones Chicas Ambas lo hicieron Excelente Se nota que se prepararon Que estudiaron mucho Que practicaron Eso es muy importante Así que Yo las voy a aplaudir Esta mañana Pero cuéntenme Ustedes Cómo se sienten Qué tal acá En su segundo día De presentación Qué les han dicho En casa Sus papás Sus novios Sus esposos Cómo las han recibido De pronto ya les salieron Algún fan Por ahí Dayanita Bueno sí Gracias siempre Por el apoyo A la familia Es el pilar fundamental Creo que De todas las personas En general Y quienes Pues buscamos Una oportunidad también Porque es como Los hijos Dicen que Para los padres Los hijos Somos los más lindos Del mundo Somos los más bellos Y así mismo Pues nuestra familia Para nosotros Somos los mejores Y bueno pues Creo que Hay que siempre Dar lo mejor De nosotros Y hacerlos Sentir orgullosos A ellos Pero también A nosotros mismos De nuestro trabajo Perfecto Dayan ¿Cómo te has sentido tú? O sea En estos días ¿Crees que O consideras Que ya has tenido Como un cambio? ¿Te sientes un poco Más segura de pronto? Claro Bueno es importante Pues aprender Cada día más Creo que eso es Algo maravilloso Que nos da la vida La oportunidad de aprender Algo todos los días Y sin lugar a dudas Estar con ustedes Desenvolvernos Ver otras cámaras Estar dentro De la producción De un programa Te ayuda Y es una escuela Increíble Aunque yo tengo Un poquito de experiencia Pero creo para mis compañeras Es importante Rodearse De saber Cómo se forme Cómo se estructura Un programa Entonces a mí Eso me hace muy feliz Y yo aprendo Todos los días Algo nuevo Y eso creo que es algo Que invito También a hacer Al resto De mis compañeras Perfecto Damaris ¿Cómo te has sentido Tú acá? ¿Cómo has sentido Tú el ambiente? ¿Acá te quieres quedar? ¿Sí? Pues El ambiente Es el ambiente muy lindo Para que me transmite paz Cosa que en algunos lugares No lo hay Y de verdad Que sí me quiero quedar Me gusta el programa Ay me encanta Muy bien chicos Y bueno Hay que recalcar siempre Que la responsabilidad Es muy importante No solamente acá En el reality Sino también En todos los días De nuestra vida Porque ¿Qué seríamos nosotros Si fuéramos personas Irresponsables? El mundo Definitivamente Sería un caos Pero Por eso Perito Al otro lado Del estudio Nos tiene Unas recomendaciones Increíbles Sobre el mundo Gracias Mati Bueno Sí Ahora vamos a empezar Nuestro segmento Así está el mundo No sin antes De felicitar A nuestras participantes De el reality De la número uno De la mañana Todas la están haciendo Muy bien Esta competencia Está muy reñida Empecemos con las noticias Una investigación científica Japonesa Realizada con Inteligencia artificial Permitió descubrir En seis meses 303 nuevos geoglifos En el desierto peruano En el desierto peruano De Nazca Lo que casi duplica El total conocido De estas misteriosas líneas Con más de 2.000 años De antigüedad Veamos la siguiente nota Una investigación científica Japonesa Utilizó inteligencia artificial Para mapear La distribución De los misteriosos geoglifos En el desierto peruano De Nazca El trabajo Permitió descubrir En apenas seis meses 303 nuevos geoglifos Lo que casi duplica El total conocido De estas famosas líneas Con más de 2.000 años De antigüedad Entre las figuras Descubiertas Hay geoglifos Gigantes De tipo lineal Que representan Predominantemente Animales silvestres Pero también Hay pequeños En relieve Con motivos Relacionados A la actividad humana Que incluyen Humanos Y camélidos Domesticados Según el arqueólogo Masato Sakai De la Universidad De Yamagata El uso De la inteligencia artificial Permitió a los investigadores Mapear la distribución De los geoglifos De una manera Más rápida Y precisa La investigación Recuerda Que el descubrimiento De los 430 geoglifos De Nazca Que se conocían Antes de este hallazgo Tardó Casi un siglo La investigación Fue publicada El lunes En las actas De la Academia Nacional de Ciencias La revista De la National Academy Of Sciences De Estados Unidos Las famosas líneas De Nazca Reconocidas Como patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO Están ubicadas Unos 400 kilómetros Al sur de Lima En el desierto Y las figuras Solo pueden ser Apreciadas Desde el cielo El real significado De estos geoglifos Es un enigma Algunos investigadores Las consideran Un observatorio Astronómico Otros Un calendario Continuamos Con las noticias De Así está el mundo Y nos vamos A Israel 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 volvió A bombardear Objetivos de Hezbollah En Líbano En la madrugada Del domingo Al día siguiente De intensos ataques Que dejaron Más de 500 muertos Avivando los temores En un conflicto Regional Cerca de un año Después Del inicio De la guerra En Gaza Veamos la nota Israel volvió A bombardear Objetivos de Hezbollah En Líbano En la madrugada Del martes Los ataques Tuvieron lugar Al día siguiente De la jornada Más mortífera En esa zona Desde el inicio De la guerra En la vecina Gaza El lunes Israel bombardeó Unos 1.600 objetivos En el sur De Líbano Y en el valle De Becá En el este Bastiones de Hezbollah Lo que provocó La muerte De más de 550 personas Entre ellas 50 niños Y más de 90 mujeres Más de 1.800 personas Resultaron además Heridas Según un nuevo balance Difundido el martes Por el ministerio De salud Libanés El ejército Israelí Aseguró Que un gran número De miembros De la milicia Pro iraní Murió En esos bombardeos Desde el lunes Decenas de miles De libaneses Han escapado De las zonas Bombardeadas Según la ONU Y se dirigieron A Sidón La mayor ciudad Del sur O a Beirut Golpearon justo Al lado De nuestra casa Y nuestro edificio Temblaba Nos estresamos Mucho Por eso Nos marchamos Y vinimos aquí Y nos dijeron Que aquí es seguro La situación Es muy trágica Los bombardeos Fueron justo Al lado nuestro Decenas de miles De personas Se vieron obligadas A abandonar Sus hogares Ayer Y durante la noche Y las cifras Siguen aumentando Se trata De una región Ya devastada Por la guerra Y de un país Que conoce Demasiado bien El sufrimiento El número De víctimas Civiles Es inaceptable Y la protección De los civiles Y de las infraestructuras Civiles En Líbano Es primordial Por su parte Hezbollah Lanzó nuevos disparos De misiles Fadi-2 Hacia Israel Y alcanzó Posiciones militares Cerca de Haifa En el norte De ese país Los bombardeos Avivaron los temores A un conflicto Regional Cerca de un año Después del inicio De la guerra En Gaza El G7 Advirtió De un conflicto Regional De consecuencias Inimaginables Mientras que Irak pidió Una reunión Urgente De los países Árabes Al margen De la Asamblea General De la ONU Que tiene lugar Esta semana En Nueva York Una pena Todo lo que está Pasando en Líbano Esta guerra En Gaza Tiene que terminar Y esperemos Que sea pronto Continuamos Con las noticias Del mundo La energía barata De Paraguay Atrae a decenas De criptomineras Legítimas Pero también Seduce a quienes Minan monedas Digitales Ilegalmente Y a gran escala En un mercado Sembrado De denuncias De corrupción Veamos Esta interesantísima Nota Hernandarias En el sureste De Paraguay Atrae cada vez más A una industria En crecimiento Las criptomineras La ubicación No es casual La ciudad Está ubicada A apenas Dos kilómetros De la colosal Represa De Itaipú Sobre el río Paraná La presa De propiedad Compartida Con Brasil Es una de las Más potentes Del mundo Con capacidad De generar 14.000 megavatios Por hora La electricidad La electricidad La electricidad Limpia Y asequible De Paraguay Se vuelve así Un imán Para la criptominería Que produce Unidades de moneda Digital Y requiere De una importante Infraestructura Informática Y en consecuencia De mucho Consumo De energía Aquí se instaló La paraguaya Penguin En un terreno Del tamaño De una cancha De fútbol La compañía Que tiene como socio La estadounidense Marathon Digital Un peso pesado Del sector Ofrece alojamiento A todos los dispositivos Informáticos Ya sea Criptominería Centros de datos De inteligencia artificial O servicios En la nube Y no es la única Según la Cámara Minera De Activos Digitales De Paraguay En los últimos Tres años Se han establecido En el país Más de 60 sitios De criptominería Avalados Por las autoridades Que representan Una inversión De más de 1.100 millones De dólares Pero al margen De estas empresas Prosperan además Decenas De criptomineras Ilegales Que también aprovechan La energía barata De Paraguay A finales de mayo Policías y agentes De la Administración Nacional de Electricidad Incautaron Más de 2.700 Ordenadores Y 5 transformadores En una de estas Granjas clandestinas De criptomonedas En Saltos de Guaira En el sur En el mayor decomiso Hasta la fecha La Ande Admite una pérdida De 28% De la electricidad Que genera Por diferentes causas Entre ellas La minería ilegal Y el crecimiento Del sector También tiene Sus paradojas En un país Que exporta Electricidad En abundancia Sus habitantes Sufren cortes Frecuentes Y masivos Y a menudo Se quedan oscuras Y estas fueron Las noticias De Así está el mundo Noticias en Paraguay Israel Y mucho más Hemos visto Lo mejor Y más destacado De la semana Y ahora Tenemos también Una noticia Muy interesante Para ti Pues Si vives En el centro Suburbio oeste O sur de Guayaquil Este anuncio Es para ti Porque tú eres Parte de un millón Son 100 mil beneficiarios Que cuando lava Los platos Lava la ropa O se cepilla Los dientes Estas aguas Van directo Hacia la planta De tratamiento De aguas residuales Las esclusas Un hito De modernidad Ejecutado Por el municipio De Guayaquil Y Emma Pack Las esclusas El futuro Está en Guayaquil Ahora le voy a dar paso A Mati Que nos tiene también Una información Muy interesante Adelante Mati Por acá Por acá Seguimos Amigos En Así está la mañana Yo sigo acá Acompañada De casi casi Que mis nuevas compañeras Y bueno Vamos a continuación Hablar un poquito Sobre la realeza Y sus escándalos Pocos escándalos Sacudieron tanto A la familia real Como el de Jeffrey Epstein Pero realmente ¿Cuánto sabemos Sobre la amistad Del financiero Con el príncipe Andrés? Tenemos una nota A continuación Pocos escándalos Sacudieron tanto A la familia real Como el de Jeffrey Epstein Pero ¿Cuánto sabemos Realmente Sobre la amistad Del financiero Con el príncipe Andrés? Sigue siendo Motivo de controversia Cuando fue exactamente La primera vez Que el príncipe Andrés Se cruzó con Jeffrey Epstein Él afirma Que ambos Se conocieron En 1999 Pero el propio Secretario privado Del duque Sugirió que se conocían Desde principios De los 90 Por su parte El periodista Guy Adams Afirmó que se conocieron En 1998 Después de que Sarah Ferguson Y sus dos hijas Pequeñas Pasaran unas vacaciones En la isla privada De Jeffrey Al parecer Sarah había Entablado amistad Con la cómplice Y antigua novia De Jeffrey Ghislaine Maxwell Al parecer Los dos hombres Se conocieron A través de Ghislaine Andrés Que se creía Que era el mejor amigo De la socialité Conocía a Ghislaine Desde sus tiempos En la universidad De Oxford Y ella era Más o menos La responsable De organizar La vida social De Jeffrey Como tal Presentó A su amigo Real Al escurridizo Financiero Aún no Está claro Qué atrajo Al príncipe Hacia el Multimillonario Se dice Que Andrés Se sintió Atraído Por la falta De pompa En el mundo De Jeffrey Que contrasta Con las restricciones Del protocolo Real A menudo Se señaló Que a pesar De toda Su riqueza Jeffrey Optaba Por llevar Jeans Y sudaderas En lugar De traje Y corbata En el 2011 Una persona Con información Privilegiada Dijo A Benity Fair Recuerdo Cuando Andrés Y Jeffrey Epstein Se hicieron Amigos Por primera vez Jeffrey Hizo Que Andrés Se pusiera Un pantalón Deportivo Por primera Vez En su vida Hizo Que se pusiera Unos jeans Por primera Vez Fue Jeffrey Quien Enseñó A Andrés A relajarse A pesar De sus Vínculos Con las Personas Más Ricas Del mundo Se dice Que Jeffrey Epstein Sentía Admiración Por la Familia Real Británica Por eso Cuando el Príncipe Andrés Invitó A su Nuevo Amigo A Sandringham A una Cacería De Faizanes En el 2000 El Empresario Simplemente El Acompañante De Glame Sea Como Fuere Los Tejes Y Manejes Reales No Acabaron Allí Jeffrey También Asistió A una Fiesta Para Celebrar Cuatro Cumpleaños Reales Ese Mismo Año Además Fue Invitado A la Fiesta De Cumpleaños Número 18 De La Princesa Beatriz En el 2006 Una Fuente Confidencial Declaró A The Sun Llevó A Estas Personas Al Redil Real Nada Menos Que Al Castillo De Windsor Donde Podían Codiarse Con Los Grandes Y Los Buenos Es Como Mínimo Una Falta De Juicio Asombrosa En Aquel Momento Jeffrey Iba A Ser Detenido Por Abuso De Menores En Su Infame Entrevista En News Night Preguntaron A Andrés Por Qué Había Invitado A Jeffrey A La Fiesta De Su Hija Adolescente A Algunos sugirieron que el príncipe Andrés no era más que un peón de Jeffrey Epstein, a quien le encantaba presumir del príncipe ante sus amigos. En el 2000, ambos asistieron a una fiesta en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump, donde el futuro presidente anunció emocionado que el príncipe, que se había presentado como Andrés York, estaba presente. Posteriormente, personas con información privilegiada afirmaron que Andrés se convirtió en un activo vital tanto para Jeffrey como para Ghislaine Maxwell. En el 2001, una persona con información privilegiada declaró a Evening Standard, Ghislaine lo está manipulando y él es demasiado ingenuo para darse cuenta. Es quien le maneja lo social y él le sigue la corriente. ¿Por qué? Porque creo que Jeffrey está fantásticamente impresionado por todo ello. A pesar de tutearse, Andrés insistió a Newsnight en que Jeffrey no era un amigo íntimo suyo y que no veía mucho al multimillonario cuando viajaba a Estados Unidos. En el 2000, la amistad entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein estaba en pleno apogeo. En el transcurso de un año, la pareja había pasado cinco vacaciones juntos, siempre con Ghislaine Maxwell a cuestas. Luego está el asunto de la isla de Jeffrey, Little Sign Shames, que desde entonces fue apodada Isla de los Pedófilos. Andrés visitó la isla por primera vez en 1999 y volvió al menos dos veces más. Algunos sugirieron que Andrés, Jeffrey y Ghislaine se convirtieron incluso en una especie de pareja, ya que rara vez se veía Andrés sin Jeffrey. ¿Por qué hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas es hablar de una guayaquil verde? Porque la planta Las Esclusas trata las aguas residuales que se generan cuando cocinas o abres la llave de tu baño, para luego descargarlas limpias al río Guayas. Además, Las Esclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil, incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación. Así, conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3080. CNE. Elecciones Generales 2025. Atención Guayaquil, llega Samanes, Fantastic Star Circus, con su increíble espectáculo, del cine al circo. Los Minions, un show garantizado para disfrutar de principio a fin. Déjate asombrar por la magia de Tinkerbell y Peter Pan, volando de carpa a carpa, ría carcajadas con nuestros payasos. Y para los más pequeños, el payasito Plin Plin y sus amigos. Y como invitada especial, la vaca Lola. Todo esto en nuestra mágica carpa del circo, ubicada detrás del Parque Samanes, en la Avenida Narcisa de Jesús. Gran Debut, este viernes 4 de octubre, a las 20 horas 30. Adquiere tus entradas en Meet2Go o en las boleterías del circo. ¡Te esperamos! Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. EMAPAC supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baja el agua en invierno. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3.085. CNE. Elecciones Generales 2025. Martes y jueves de 9.10 de la mañana tienes una cita conmigo. Aquí, por la señal de Telfermier, en la sentencia de Upley. ¿Por qué hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas es hablar de una Guayaquil verde? Porque la planta Las Exclusas trata las aguas residuales que se generan cuando cocinas o abres la llave de tu baño para luego descargarlas limpias al río Guayas. Además, Las Exclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil, incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación. Así, conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3.080. CNE. Elecciones Generales 2025. Martes y jueves de 9.10 de la mañana tienes una cita conmigo. Aquí, por la señal de Telfermier, en la sentencia de Upley. Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. EMAPAC supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baja el agua en invierno. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3.085. CNE. Elecciones Generales 2025. Autorización número 3.085. CNE. Elecciones Generales 2025. ¿Por qué hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas es hablar de una Guayaquil verde? Porque la planta Las Exclusas trata las aguas residuales que se generan cuando cocinas o abres la llave de tu baño para luego descargarlas limpias al río Guayas. Además, Las Exclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil, incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación. Así, conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3.080. CNE. Elecciones Generales 2025. Atención, Guayaquil, llega Samanes, Fantastic Star Circus, con su increíble espectáculo, del cine al circo. Los Minions. Un show garantizado para disfrutar de principio a fin. Déjate asombrar por la magia de Tinkerbell y Peter Pan. Volando de carpa a carpa, ría carcajadas con nuestros payasos. Y para los más pequeños, el payasito Plim Plim y sus amigos. Y como invitada especial, la vaca Lola. Todo esto en nuestra mágica carpa del circo. Ubicada detrás del parque Samanes, en la avenida Narcisa de Jesús. Gran debut este viernes 4 de octubre, a las 20 horas 30. Adquiere tus entradas en Meet2Go o en las boleterías del circo. ¡Te esperamos! Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. EMA PAC supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baja el agua en invierno. Este es un mensaje de MAPAC para la comunidad. La confianza es fundamental en la vida. Aprender a confiar en ti no es solamente creer en ti. Aprender a confiar en ti es darte cuenta que nadie mejor que tú te conoce. Aprender a confiar en ti es darte cuenta que tú sabes lo que tienes que saber y la vida te va a seguir enseñando. Ese aprendizaje hace que tú puedas resolver lo que se te presente. No te bases simplemente creer que el mundo te va a ayudar y que del mundo depende que tú salgas. No. Aprende a confiar en ti. Aprende a darte cuenta que eres capaz de resolver lo que se te presente. Aprende a confiar en ti para darte cuenta que puedes sacar lo mejor de ti. Que puedes ser feliz con todo lo bueno que tienes. Pero va a depender de que tú aprendas a confiar. Nadie más que tú va a vivir la única vida que tienes. Y seguimos con más aquí en tu programa favorito de las mañanas. Así está la mañana. Si bebes en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil, este anuncio es para ti. Porque tú eres parte de un millón cien mil beneficiarios que cuando lavan los platos, lavan la ropa o se cepillan los dientes, estas aguas van directo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas. Un hito de modernidad ejecutado por el municipio de Guayaquil y Emapá. Las Exclusas, el futuro está en Guayaquil. Y continuamos por acá con mucha más información. Y al otro lado del estudio se encuentra Berito. Muchas gracias, Mati. Excelentes noticias de Emapá. Porque esta planta de tratamiento de Las Exclusas es una obra increíble del municipio de Guayaquil. Ahora estamos en nuestro bloque de entrevistas. Y tengo aquí nada más y nada menos que a nuestro queridísimo doctor Gino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos hoy, Berito? Un gusto, un gusto estar acá con ustedes. Tenemos un temazo. Un temazo para esas parejas que han sido en alguna ocasión infieles o han sido engañadas por alguien. El tema es, te engañé porque tú lo hiciste primero. Qué gran tema Gino. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Es que mira, la venganza para tener que ser infiel es algo complicado porque se cree que tú cuando sales con una persona es porque la amas, le tienes deseo, ganas, placer. Creas un vínculo y construyes una relación. Pero cuando tú coges a alguien como una excusa para desquitarte por lo que te hicieron, se crea un vacío. Regularmente en terapia de pareja, la infidelidad es uno de los factores primordiales o preponderantes para que haya una ruptura amorosa, o sea, la separación. Pero es interesante que en esta interfaz mucha gente tiene como excusa y argumento que es infiel porque le fueron infiel a ellos. No necesariamente su pareja actual, sino que alguien le fue infiel y hasta por protección. Por si acaso me voy blindando y lo hago. Esa es una excusa que no me entregué del todo porque ya me habían hecho daño y me fueron infiel. Pero cuando una persona, hombre o mujer, se entera que su pareja le fue infiel y está en esa interfaz del duelo y la ruptura, muchas veces se quieren sentir atraídos por otro, pero es una cuestión media, así como la adicción a una droga, placentero, pero no real. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, al buscar a una persona para que te saque el dolor, usas a la otra persona como un accesorio. Es algo incómodo y suele ocurrir. Y esto también pasa porque hay personas que son depredadoras, que están esperando a alguien que esté frágil. Ustedes las mujeres viven una ruptura y viene alguien, tú le pareces atractivo y te dice, ¿qué tal? Y tú dices, sí, es que estoy pasando un problema, mi esposo me fue infiel. Y dice, ah, pero si gusta, aquí estoy yo. Entonces hay el comedido, la comedida, que cree que es una curita o un zanax o un analgésico sexual y se presta con un accesorio para curar la herida emocional. La realidad es que no existe eso. Pero definitivamente cuando sucede esto, porque ya la relación está muy friccionada y que a veces el perdón no es el más adecuado. Es que no necesariamente. Mira, en la cultura actual lo que hemos aprendido es que las personas creemos que el amor tiene que ver con placer. Y cuando alguien es infiel, le es infiel a la relación y el compromiso no a la persona. Entonces la persona egocéntrica al sentirse herida o engañada busca vengarse. Entonces antes del perdón, el perdón es para ti mismo porque de pronto depositaste confianza en alguien inmaduro. Pero querer desquitarte buscando placer para hacerle sentir al otro lo mismo tiene que ver con autoestima. Una persona que tiende a buscar placer en otra persona porque su pareja lo engañó, no necesariamente es alguien que sepa amarse. Porque si tú vas a buscar placer en otra persona por cualquier razón, será porque tú lo quieres hacer, más no porque te consideraste engañado o engañada. Pero yo creo que tampoco es porque quieres hacerlo, porque te engañaron, simplemente porque está muy dolida, las circunstancias, y viene otra persona. Y por eso dicen que las mujeres cuando engañan a sus esposos es porque se enamoran, en la mayoría de los casos, al menos la primera vez. Eso es lo que dicen. No, eso tú lo he dicho. Esos son como las leyendas urbanas. Para enamorarse tú no tienes que necesitar a otros. O sea, el amor verdadero eres tú. Tú eres el amor de tu vida. Cuando tú sientes una deslealtad, cuando hay una decepción amorosa, tienes que hacer el duelo correcto. El perdón es para ti. El otro se dio un banquete, ni siquiera pensó en ti. No es que te engañaron porque quisieron hacerte daño, es porque el otro quería procurarse placer. Entonces, si van a ustedes a estar con otra persona, que sea porque ustedes desean sentir placer y no porque quieren vengarse de alguien o saber qué sintió el otro. Nadie puede sentir lo que siente el otro. Cada quien siente lo que siente. Entonces, las infidelidades, de parte y parte, no pueden estar supeditadas al hecho de que lo hago porque tú también lo hiciste. Eso se llama desquite o venganza. Y eso no entra en las relaciones. Tú decías hace rato algo. Cuando una relación ya llega a este nivel de fricción, quizás nunca fue una relación sana, nunca hubo una relación de compromiso, de acuerdos, porque cualquiera de los dos se puede ver tentados, pero eso no implica que el ser infiel quiere decir que es el fin de la relación. Hay muchas relaciones que después de que alguno de los dos se reconoce que ha estado con otra persona, termina evolucionando su relación al nivel adecuado, porque tal vez no estaban claros en qué era lo que querían o necesitaban de la relación, si era afecto o placer o las dos cosas. Porque a veces tenemos una relación muy afectiva, pero poco placentera sexualmente. Y buscamos en otros caricias, cariños o mimos, y confundimos. Eso lo puedes encontrar donde sea. Pero el afecto es una construcción más consolidada, de más larga data, de mayor entrega, de mayor capacidad de cambios personales para compartir con el otro. Entonces, el hecho de buscar relaciones por desquite no es sano ni para la persona que lo hace, ni para quien utilizamos en el proceso. Yo conocí el caso de una conocida, que el esposo le ponía en los cachos desde el inicio de su relación, años de años aguantando engaños, hasta que ya en un tiempo de su madurez cayó en lo mismo ella. Hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Y el esposo la descubrió. Ya. Y él se hizo la víctima. Se hizo la víctima, le puso detectives, bueno, todo un drama. Pero después de esto la relación se consolidó, mejoró. Y entiendo yo que están felices y contentos, ya superaron la relación, que tenía ciertas fricciones, pero creo que fue como el vaso que se rompió y volvieron. Mira, que podría ser esta como la canción del aprendiz, no, maldita el maestro, maldita el aprendiz. Una persona insegura o inmadura que no puede tener una relación estable de pareja, probablemente va aprendiendo en el camino, pero no estamos construyendo relaciones para recién ir a aprender. Ya tendríamos que ir sanos y bien educados. Este tipo de cosas suceden porque en el proceso de madurez, tanto entre lo sexual y lo afectivo, nos vamos descubriendo, ellos y ellas. Y ustedes, las mujeres, a veces no tienen varios compromisos, varias relaciones antes de llegar a consolidar la primera y se engañan en la parte pasional o la expectativa. Ojo, la recomendación no es que ustedes descubran en una relación extramatrimonial si sirve o no tu relación de pareja. Lo más adecuado es si se sienten tentados por alguien, revisar primero. El sincericidio tampoco sirve. En algún momento tenemos que hablar sobre eso. Que es, me siento culpable porque tengo deseos de alguien y tengo que revelarle a mi pareja. A veces no es necesario. Tienen que hacer ustedes su propio proceso de limpiarse, de autorreconocerse, de hacer conciencia sin tener que cargar eso a la otra persona. O sea, no necesitas decirle, mira, te fui infiel porque el daño ocasionado puede ser mayor. Tú puedes superarlo, pero tampoco es admisible que nos pongamos a competir entre yo te lo hago, lo mismo que tú me hiciste. Porque a la larga, claro, es irrespetarte. O sea, si consideras que el otro te irrespetó, no te irrespetes tú. Y si vas a salir con otras personas, que no sea por venganza, sino por concepción propia de conciencia personal. Yo lo voy a hacer por mí. No importa que el otro me lo haya hecho. Yo quiero hacerlo porque ya estoy listo o listo. Lo yo no es no hacerlo, no, porque uno se afecta directamente. Claro. Pero yo creo que también pasa de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo quiera. Entonces creo que en este caso, cuando ya vieron que a la otra persona le estaba interesando una tercera, como que recapacitan y dicen, no, algo estoy haciendo mal. Claro, exactamente. Es como una campana. Pero eso funciona en el 5%. El otro 95% no. Porque ustedes las ponen en el plano de que son malas, degeneradas, que eso se permite en el hombre, en las mujeres no. Y no se trata de género, ni de hombre, ni de mujer. Se trata de respeto compartido. Hay lo que se llama swinger y swan, que no son infidelidades, que son relaciones consentidas y consensuadas, que es muy diferente. Bueno, este ha sido un temazo, la verdad, porque creo que historias como estas hay muchísimas. Lo recomendable es que siempre ir a un orientador, como nuestro querido Gino, que es orientador, y les puede conducir a poder tener una relación más estable, con mayor comunicación, y de esta manera no afectar ni al uno, y lo peor, a uno mismo. Gracias, Gino. Un gusto, gracias. Arroba Gino Budista, arroba Gino Budista en Instagram. Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestra querida Mati, que también tiene una invitada muy especial. Adelante, Mati. Perito, como siempre, con la mejor información, con los mejores especialistas. Afortunadamente, creo que yo siempre he respetado mucho a mi pareja, y la pareja con la que estoy, pues, también lo hace. O bueno, eso es lo que yo pienso, Shirley. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa, a tu espacio. ¿Cómo estás hoy, Shirley? Muy bien. Solo sé que te voy a decir que en la guerra y en el amor todo se vale. A veces es mejor saber bastante y a veces es mejor no saber nada. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Tenemos una temporada. Ay, Shirley, me da miedo. Como lo habían dicho, vamos a tener indominio, desidia, rumores políticos, pero esta temporada viene suave a partir del 2 de octubre. Los signos van a estar eclipsados en que quiero saber la verdad. Quiero saber todo lo que me depara el destino y sobre todo quiero saber mi pareja. Hay mucha gente que dice, los psicólogos, que a veces es mejor cambiar de perro, de mascota, de pareja, de hijo, de casa, de carro, porque a veces se viene la renovación, ¿verdad? Correcto. Y la renovación nos pasa a todos porque nacer, crecer, reproducirse, morir es parte de la vida y los signos también tienen sus temporadas. Está lloviendo gracias a Dios y de verdad le agradezco a todas las personas cristianas, evangélicas, por sus oraciones, por las oraciones, los shamanes, toditos pusieron ahí un poquito de arena, sí, de verdad. Así es. Bueno, entonces vamos con los signos. Aries, ¿qué va a quererlo? ¿saber todo? Todo. Aries le encanta saber hasta lo que no es y se saca mentira con verdad y Aries va a querer irse, irse del país, irse de la relación, irse de la casa, irse hasta, tener hasta un amante. Pero sin embargo, en este eclipse que viene va a andar tranquilito. ¿Sí? Tranquilito, tranquilito. Así que si su marido era medio bravo y todo va a andar tranquilo. Y ese mes lo va a tener tranquilo. Así es. Tauro va a andar imaginativo, pensativo, taciturno, meditabundo, pero Tauro en este eclipse, no sabes, va a estar juzgando a la gente. Lo malo de los signos de tierra es que siempre juzgan. Ellos siempre andan... Sí, ¿sú crees? Sí, sí, sí. Pero es también porque son los conscientes del Zodíaco, porque son los que pizan tierra. Así que si tiene mamá, hijo, enamorado, hermano, hermanastro, Tauro, ya sabe, por el pararse por hacer al paredón. Si no es aquí. Muy bien, Géminis. Géminis es el que la va a romper el último trimestre del año porque le queda octubre, noviembre y diciembre para romperla. Pero sobre todo le salen unos viajes y unas experiencias y esta luna va a estar muy psíquica también. Muchas Géminis se van a lanzar hasta la presidencia o van a ser candidatos y van a llegar. Así que los signos de aire la van a pegar. Muy bien y para cáncer. Yo soy cáncer. Ay, Dios. Va a quedar a romper todo, dijo Genaro. Todo va a quedar a romper. No sé si escucharlo. Porque está muy sensible. Porque sí. Y torpe, hoy me siento torpe. Cuando ve la noticia, uy, se encendió, uy, esto, lo otro. Está bien. A mí me gusta cáncer porque le gusta investigar, Isabel. Correcto. Pero a veces, si tú tienes una relación estable y estás enamorado, es mejor no saber cómo... Usted dice, tengo una relación estable, ¿usted qué dice? Yo le digo, mejor no sepa. Sí, mejor. Mejor, mejor. No se ponga a Sherlock Holmes cáncer que va a buscar lo que no va a encontrar y no le va a gustar. Ay, no. Muy bien. No, 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 no. ¿Sabes lo que le va a pasar a Leo? ¿Qué pasó? Le van a dar la apuñalada. ¿Algún Leo por aquí en el estudio? Sí, Leo va a querer decir algo que no es y le van a responder y hasta una bronca se va a llevar. Pero Leo tiene que estar consciente de que es parte del eclipse. Mira lo que está pasando en México. Terrible. El agua. Y sobre todo, lo que la sequía que hubo, que gracias a Dios va a estar todo bien y vamos a tener agua y luz. Por supuesto. Muy bien. Vamos con Virgo. ¿Otro hijo, Virgo? ¿Otro hijo? Nietos, todo. Se agranda la familia. Así es. Libra, billete contigo. Harto billete. De Cusqui, ¿ves? Llame el dinero. Ahora sí. Usted se levanta. Ahora sí, quiero dinero. O ahorita mismo. Ve una mosca, mándale a ver plata. Muy bien, vamos con... Hay pandemias. Me dicen por acá. Sí. Cuéntanos un poquito. Las pandemias. Imagínate que ahora con el asunto del agua, el de que no hay la luz y esas cosas, hay mucha gente que va, ya hay gente que ya está encerrada. ¿Verdad? Gente que ya se pone como... Todo. No, y que, ¿verdad? Virtual. De que cree que algo, algo... O sea, es que indirectamente estamos viviendo una pandemia con esto de que haces teletrabajo desde tu casa, de que no puedes hacer tus actividades cotidianas por el tema de la energía, es un estrés. Pero, ¿no? Pero, en este caso, Libra va a estar funcionando perfectamente y va a ser un lugar perfecto para hacer teletrabajo, porque Libra sabe trabajar con el teletrabajo. O sea, no tiene ningún problema. Ajá. Cuando... Ah, acaso. ¿Usted siente que no tiene que mandar los niños al colegio o pasó algo? Un presentimiento. Así es. Los presentimientos son muy buenos ahora. Muy bien, vamos con... ¿Qué más tenemos, Chia? Scorpio. Otro que va a llamar el dinero. Trabajo. Sobre todo aquellas personas que quieren pedir préstamo. Háganle. Ahorita, ahorita. Llamen a su gente. En este momento. Y, sobre todo, aquellas personas que decían que... Vamos a hablar de un tema... Justo vamos a hablar ahorita del caso de Scorpio. ¿Ya? Porque Scorpio, digamos que... Mira cómo fue el llamado al agua y cómo la gente hizo lo que hicieron los incas, de lanzarle al agua para que venga. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, movernos. Estás en casa, muévete, haz yoga, haz todo lo que tengas. Medita, tienes que moverte. Para que la pandemia no te coja con muchos nervios. Y, sobre todo, en la comida. Mira la escasez que va a haber. Con el asunto del maíz y todo eso, hazte vegano. Es el tiempo. Muy bien, vamos con Sagitario. Y Sagitario es un signo que va a estar ardiendo. ¿Por qué? Porque va a querer eclipsarse con alguien, va a querer estar cerca de alguien, va a estar súper celoso, pero todo hay que esperar que las aguas se calmen, ¿ok? Muy bien, vamos con Capricornio. Capricornio es un signo que no solamente le va a dar una sorpresa a su pareja, le va a dar un gran regalo. ¡El anillo! El anillo le va a decir, ya te compré la casa, ya te compré el carro, nos vamos a Dubai. Todos los pasajos por el que nos viajes. Acuario también le van a proponer matrimonio. Así que, Acuario, por favor, reza, porque Acuario es un signo que va a estar reza y reza por el mundo y va a haber un cambio. Y el último signo, Pisces. Claro que sí, no nos podemos despedir sin ver cuál es el futuro de los amigos que son Pisces. Ajá, aquellas personas que son muy intuitivas y tienen muchas ganas de tener cosas presentes, como ahora el New Age, hágalo. Si usted quiere meditar, haga clases. Si usted quiere hacer todo, porque Pisces cierra el año también como Eminence, muy bien. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias, Shirley, por estar siempre acá, por acompañarnos y darnos siempre los mejores pronósticos. Voy a dar paso a Verito, que también continúa por acá, por el otro lado del estudio, con mucha más información en aquí. Así está la mañana. Gracias, Mati. Gracias, Shirley. No sé si alegrarme o salir corriendo, porque me dijeron que Acuario, por ahí Shirley, anda diciendo que me van a proponer matrimonio. Pues vamos a ver de quién. En todo caso, gracias por esta información. Y vamos a continuar con un notición. Sabían que, Emma Pack, si tú vives en el centro, suburbio oeste o sur de Guayaquil, este anuncio es para ti. Porque tú eres parte de un millón cien mil beneficiarios que cuando lava los platos, lava la ropa o se cepilla los dientes, estas aguas van directo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, Las Exclusas, un hito de modernidad ejecutado por el municipio de Guayaquil y Emma Pack. Las Exclusas, esta obra es de Guayaquil. Y ya estamos en nuestra sala legal con el doctor Adrián Castro. Vamos a ver sobre muchos mensajes que nos han dado nuestros queridos amigos televidentes, porque no se han olvidado de suscribirse a nuestro canal, aplastar la campanita y seguir arroba telepremier, arroba siesta a la mañana, para que se mantengan al día con estos temas, noticias, realeza, belleza y mucho más. Todos los días a las 10 de la mañana, así está la mañana. Y el tema de hoy, bienvenido mi querido doctor. ¿Qué tal, Verito? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno, me alegro mucho. El tema de hoy es muy controversial, ya que lo hemos visto y revisado en algunas ocasiones en los medios de comunicación. El tema de hoy es sobre la tortura que están pasando las cárceles en el Ecuador. Así que, ¿cómo estás doctor? ¿Qué nos puedes comentar sobre estos temas? Bueno, es cierto de que se está dando algún tipo de tratos crueles, inhumanos en las cárceles en nuestro país. Tema que, por cierto, es negado por el gobierno como tal. Sin embargo, existe un informe de seguimiento que se ha hecho por la Defensoría del Pueblo que indica justamente que se han dado este tipo de actos. Y también existe un informe de la organización internacional Human Rights Watch que indica, pues, de las entrevistas que ellos han tenido con personas privadas de libertad de que existen torturas en el país. Lamentablemente, pues, es un hecho que se está dando y que no podemos ocultar. Yo, como abogado en libre ejercicio de la profesión, en las visitas que he realizado a los centros penitenciarios del país, sí he constatado ciertos tratos crueles. No, digamos, la tortura porque no me consta. Pero sí lo indican, pues, las personas privadas de libertad de que les aplican corriente, de que les hacen algún tipo de violencia, de tortura psicológica también, por así decirlo. Los incitan al suicidio, pues, y de paso tampoco les dan alimentos, ni la salud, que es un derecho, y ni el agua, que también es un derecho. Pero esto también se da porque se ha, y esto sí se ha evidenciado, de que hay corrupción dentro de las cárceles por los mismos privados de libertad. Se ha evidenciado que han ingresado alcohol, bebidas alcohólicas e incluso armas. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? O sea, está la tortura, pero creo que más preponderancia tiene la corrupción que existe dentro de las cárceles y que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, aparentemente siguen evidenciándose. Hace poco hemos visto que, lamentablemente, asesinaron a la directora encargada de la cárcel de Quigoyaquil, hace poco a una fiscal, asistente fiscal de Guayas, y esto da mucho que decir porque estas personas lo único que están haciendo es su trabajo, y evidentemente personas privadas de libertad o personas allegadas a ellos son, daría a entender que son los que están haciendo este tipo de manifestaciones. Pero yo sí quisiera remitirme al código como tal, pero antes de eso sí hago una síntesis para decir algo. El asunto sí es realmente de que existen personas que tienen mucha corrupción, pero no solamente los reos, también funcionarios del SNAI, y resulta que los reos, los que son líderes, por así decir, de las bandas, a ellos no los tocan. Entonces, a los que sí les hacen, les practican las torturas, son a personas que no son los rangos altos de las mafias. En ese sentido, lo que dice el artículo 151 del Código Orgánico y Literal Penal sobre la tortura es la persona que infrinja u ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyen su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Entonces, ahí tenemos básicamente lo que estipula el Código Orgánico y Literal Penal como la tortura, que está establecido en el artículo 151. Es cierto de que, efectivamente, hay reos que mandan a hacer cosas desde adentro, pero, sin embargo, son personas también. O sea, no me pongo a favor, me pongo a favor más bien de los derechos humanos, de las personas. Como Ecuador es miembro de los derechos humanos, justamente hay que respetar, porque hasta ellos tienen sus derechos. Y hay personas que no tienen la misma responsabilidad que tienen otras, porque recordemos que hay personas que están divididas, están subidas en los pabellones, por mínima, mediana, máxima, y este tipo de tratos se dice que se da justamente con las personas que están en pabellones de mínima, mediana. O sea, personas que no tienen propiamente una gran responsabilidad de delitos de conmoción, porque son personas que tienen penas menores, por así decirlo. Entonces, y se atenta contra todos ellos. Es un tema controversial, ciertamente, porque se ha tratado últimamente en algunos medios de comunicación acerca de las torturas que se estarían dando en algunas cárceles del Ecuador. Recordemos también que en El Salvador también se habló algo de eso. Sí, también se habló, pero finalmente ha bajado la violencia en ese país. Entonces, habría también que revisar los indicadores de si la tortura para las personas privadas de libertad hasta qué punto ha resultado para terminar con la violencia o no. O sea, aunque la violencia trae más violencia. Entonces, es un punto, la verdad, que es bastante controversial, pero que hay que tomar decisiones. Pero yo creo que más el control del Salvador se debe a la represión en las calles, más que en las cárceles. Las cárceles también hay. De hecho, hay unas cárceles grandes de máxima seguridad que creó el gobierno de Nayib Bukele. Pero creo que el control de la delincuencia se ha debido más a la mano dura que se ha puesto en las calles. Sí, bueno, esos son los temas de cómo están las cárceles aquí en el Ecuador, las presuntas torturas que suelen recibir los reos, pero que en todo caso la estamos tratando en este tema con el doctor Adrian Castro. Muchas gracias, doctor. Espero tenerlo pronto en estos próximos programas, con temas así también controversiales, y poder darle información a nuestros televidentes. Le voy a dar paso a nuestra querida Mati. Importantísimas todas las recomendaciones y toda la información que nos dio acá nuestro querido abogado. Bueno, hay que recalcar que la seguridad, pues, en nuestro país está un poquito complicada, así que queda en cada uno de nosotros como madres, como padres, como educar, de mejor manera a nuestros hijos para que no existan más situaciones así desafortunadas que se viven acá en nuestro país. En todo caso, ese tema ya quedó en minutos anteriores. Yo les quiero agradecer a todos nuestros televidentes por seguir nuestras redes, arroba telepremier, arroba siesta a la mañana, por todos los mensajes que nos han escrito, por seguir el reality de la número uno, que está muy interesante. La verdad es que las participantes están dando todo de sí para poder quedarse en este set. Así que muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana. Y recuerden que en familia todo es mejor. Nos vemos. Chao. Muchos besos. Así está la mañana, llego gracias al auspicio de... Las exclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil, incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación. Así, conservamos el medio ambiente y se preserva la salud de todos. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3080. CNE, Elecciones Generales 2025. Sin darte cuenta, la limpieza está presente todos los días de nuestras vidas. Lavarte las manos antes de comer, cepillarte los dientes o bañarte son buenas costumbres. Entonces, ¿por qué sigues botando basura en la calle? Recuerda que los desechos tapan los sistemas de aguas lluvias, provocando inundaciones en época invernal. EMAPAC supervisa durante todo el año la limpieza de los sistemas de drenaje. Esa es nuestra parte. Tu parte está en no botar basura en las calles. Porque en un Guayaquil sin desechos, baja el agua en invierno. Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad. Autorización número 3085. CNE, Elecciones Generales 2025. Así está la mañana. Así está la mañana. Así está la mañana.